Empecé cuando mi padre y mi tío abrieron en un karting en Alvarada de Soréis, karting Altanol, y allí pues tenía solo nueve años y allí empezó todo. Pues ser dos fórmulas siempre ha sido mi pasión, o sea que coger un fórmula para mí ha sido algo súper emocionante y la verdad que cuando estoy arriba solo pienso en ganar y en hacerlo lo mejor posible. Pues empecé en karting con mi padre, en 2017 para España y después me fichó como piloto oficial y ahí empezó todo, estuve haciendo junior y senior, gané el valenciano 2018 y nada, este año me han dado la oportunidad de coger un fórmula, bueno, estaba haciendo el campeonato de España, de fórmula 4 y básicamente esa ha sido mi trayectoria. Competitivo, el circuito de Valencia, el circuito de Valencia. Me gusta mucho la última parte de Montmeló, de Barcelona. No tengo ningún referente, me fijo en detalles de pilotos y me quedo con lo mejor de ellos. Al final es un sueño, trabajas día y noche para ello. Yo, por ejemplo, ahora estoy en un centro de tecnificación que es el CTDEM, que está en el circuito de Valencia y ahí pues entreno, compagino, o sea compagino entrenamientos con los estudios y estamos las 24 horas pensando en lo nuestro. Entonces al final es una rutina. Entre 5 años, pues ojalá verme en la Fórmula 1, ¿no? Normalmente sigo siempre los mismos pasos, o sea, me cambio, caliento, me subo al coche cuando quedan X minutos y me voy concentrando, hago visualizaciones también antes de salir a la pista. Pues al final, cuando estás haciendo un deporte tan exigente, renuncias a muchas cosas. Pues hay veces que renuncias a cumpleaños, hay veces que renuncias por, o sea, tienes que estar con amigos o si no puedes, pues mil cosas. Hombre, al final es un deporte de alto riesgo, pero si, o sea, yo por ejemplo cuando estoy pilotando no estoy pensando en, ¿me puede pasar esto? Simplemente salgo y me concentro y hago lo mejor que pueda.